Se prohibió su venta y alquiler. En adelante, las empresas que ofrecen el servicio de televisión por cable están impedidas de ofertar los decodificadores. El usuario no asuma responsabilidad por el costo o adquisición de los equipos decodificadores. ¿En qué sentido va a beneficiar esta medida a los usuarios? En primer lugar, o de manera directa, en que ya no existiría un cobro por concepto de venta o alquiler de los equipos decodificadores. En segundo lugar, porque los equipos decodificadores necesarios para la prestación del servicio son de entera responsabilidad del operador. Los funcionarios de la OCTEL indicaron, sin embargo, que las compañías sí estarían habilitadas para cobrar ciertos servicios, como la instalación de estos equipos. Ahora, esta norma lo que propone es un reordenamiento de tarifas que consiste básicamente en establecer tres componentes tarifarios. Uno es la tarifa por instalación del servicio, la tarifa por prestación efectiva del servicio y la tarifa por punto adicional. No establece montos esta norma porque, en efecto, como vuelvo a repetir, nosotros no regulamos la tarifa. Lo que estamos haciendo es reordenar de algún modo estas tarifas. Según el registro del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, nuestra región presenta más de 70.000 usuarios inscritos a este servicio de televisión digital.